La Romareda contra Zaragoza, en la Ciudad del Uso. Contra el Rayo, aquí en el Arcángel, el primero y el único. ¿Con otra? No, 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 brava. Es que de verdad que he intentado siempre quedarme con Tolokan, he intentado enseñarme cada uno de ellos. Si tengo que elegir a uno, al que me dio la oportunidad de debutar en Primera División, Irureta. Pero de verdad que siempre de todos se aprende algo. Con Rubi, es el que me cambió de lateral a medio centro y bueno, pues hicimos una muy buena campaña y aprendí mucho, la verdad. Chisco, Paula, Marco. Enzo. Ir al cine, ahora me estoy iniciando en el golf. Y poco más, estar con la familia. Cine, golf y poco más. La Playstation, el golf, los juegos de mesa. Es un poco rarito todo, pero... La idea de Thor. Porque es un peliculón. Me gusta la buena peli. Braveheart. Hombre, cuando la vi por primera vez me marcó mucho la historia de William Wallace y bueno, yo creo que es un peliculón. ¿Lo tengo que preguntar yo? Yo lo tengo súper fácil. ¿Cuándo fue la vez que me equivoqué y marqué un gol en Primera? Ha sido la única vez que te has equivocado contra el Rayo. Aparte fue un golazo. Muy bien. Vale por cinco ese. Y mi primer gol en Primera, ¿contra quién fue y dónde fue? En la Romareda contra el Zaragoza, que debo recordar. Venga, sabía. En su tierra allí me dio buena suerte su tierra. Sí, señor. Ya me acuerdo. Mira que tengo poca memoria, pero me he acordado de esa. ¿Quién crees que ha sido el entrenador que más me ha marcado? En mi carrera. Yo creo que diría el míster, ¿no? Porque subiste con él a Primera, ¿no? Con el Deport, sí. Con el Deport, yo diría Ultra. O si no, Fernando Vázquez. No, no, he dicho Irureta, que fue el que me hizo debutar en Primera División. Ah, Irureta, vale, vale, es verdad, tío, es verdad. ¿Y el mío? Rubí. Me ha acertado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo por su época al Girona y todo eso sabía que estaba muy contento por ahí con el míster que tenía, con su papá. Sí, señor, sí, señor. Marco, el más pequeño, Paula y Chisco, Chisquito. Y él solo tiene uno, Enzo. Así que estará fácil. ¿Cuáles son mis aficiones fuera de lo que es el mundo de fútbol? Las que se pueden decir, ¿eh? Yo creo que la mayor que tienes es el cine, ¿no? Eres un apasionado del cine, eres crítico de cine, aunque no tienes ni idea, pero te gustan las peores películas del mundo. Y, bueno, a partir de ahí, ahora te estás metiendo un poquillo en el mundo del golf, ¿eh? Sí, un poquito. Pero esto lo ha clavado. Me lo estoy llevando un poco ahí al terreno y no sé, no sé, yo creo que a partir de ahí, nada más. Estar conmigo es otra de tus apasionos. ¿Las mías cuáles son? Las tuyas, yo diría que un poco el vicio de la Play, lo tienes ahí bien metido en cuanto te quedas solo, tienes un poco de tiempo. Se he pegado unas viciadas buenas a la Play. Cine no, porque no soy capaz de engañarlo para que venga a ver una peli, muy rara vez. Y, bueno, como hice el golf, ahora estamos ahí dándole un poquito más fuerte al golf y, bueno, no sé si… No es difícil ni nada, ¿sabes? Me dejo… Nada de bien. No sé si me dejo alguna, pero, bueno, yo creo que… No, son las que he dicho, ¿no? Yo creo que eso. Nada, jugadores de mesa, he dicho también. Juegos de mesa. Pero nadie quiere jugar conmigo, nadie quiere jugar conmigo, o sea… De verdad, alguna partidita al parchís se sacamos, eh, en los viajes. Tenemos el parchís en el iPad y alguna partidita echamos. Que le gano yo siempre, pero bueno. Sí, sí. ¿Cuál es mi película favorita, chicos? Hostias, tío, es que puede ser cualquiera. Hay mil, hay mil. Bueno, alguna que me haya gustado que hayamos visto hace poco. Ha habido una. ¿Cuál es mi película? Que le han dado un Oscar. Ah, ¿El Renacido? Sí. El Renacido, buena peli. Últimamente me gustó mucho de las últimas. El Renacido, el Renacido. ¿Qué he visto? La mía, la que yo he elegido es un poco más antigua. Uf, es que todo el día has visto. Pero va con mi… No, no, yo no he dicho esa, pero bueno, para ponerse un poco fácil al chaval. ¿No has dicho esa? No, no, mi película favorita. Mi película favorita. Yo qué sé. Al final me gustan muchas, pero… Gladiator. ¿Valecida? Braveheart. Braveheart. Sí, también Training Day, Big Fish. Claro, claro, claro. Es que hay mil, yo digo una por decir, pero hay mil. Chaval. ¿Y la mía, cuál crees que es la mía? Chaval. ¿Cuál crees que es mi película favorita? Torrente. Como Wiza. Actor preferido. No sé, no sé, tío, a ver cuál podría ser. Va similar a lo que tú has dicho. Sí, no, no, pero va más… Va similar a lo que hemos dicho antes de Braveheart y todo eso. Claro, claro, claro. Braveheart, Gladiator… Ah, a 300. Host, te lo has dicho ya, tío. Gladiator. ¿A Gladiator, la que me has dicho tú? Claro. Pero voy a atilar ya. ¿A que sí? Señor, madre mía. Te he compado en la… Jajaja. 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 Jajaja.